La justicia francesa validó este jueves las comprometedoras escuchas telefónicas que le costaron al expresidente francés Nicolas Sarkozy una investigación por corrupción. Junto con su abogado, Sarkozy es sospechoso de haber intentado obtener información indebidamente a través de un alto magistrado. A cambio de la información deseada, Sarkozy podría haberle prometido al alto magistrado un puesto de prestigio en Mónaco. El Tribunal de Apelación de París sostuvo que las grabaciones de las conversaciones entre Sarkozy y el abogado no eran ilegales. Esto se debe a que de acuerdo con la ley en Francia, la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y cliente no pueden sostenerse si revelan un crimen. Este caso llevó a Sarkozy a convertirse en el primer ex jefe de Estado investigado por la justicia francesa. El expresidente también es responsable por la financiación de la campaña electoral de 2012 cuando perdió ante François Hollande.